Llegamos a la conclusión, la disciplina aunado al comportamiento, a las habilidades, destrezas, a los mecanismos de control existentes, pues dan mucho que desear. Entonces nos enfocamos en ese lapso del 2000 al 2008, nos enfocamos hacia el automovilista, a convencerlo de que no lleve a los niños adelante, de convencerlos que use el cinturón. En el 2001-2002 que empezamos a hacer las encuestas y revisar solamente el 20% de los automovilistas aquí en la isla usaba el cinturón de seguridad. Actualmente andamos del orden del 80%, pero tuvieron que pasar prácticamente 15 años para que la gente se diera cuenta que tiene que usar su cinturón de seguridad, la autoridad, aplicar la ley o multarlos. Sin embargo, todavía vemos personas que traen a los hijos adelante sin protección, que no traen su asiento para niños pequeños, que traen a los niños en los brazos manejando. Entonces son conductas o hábitos que la gente no ha visualizado, que son de alto riesgo y que son violaciones a las disposiciones legales. ¡Gracias!